Ya pasó un buen rato, como 3 horas Vamos a ver como dejaron los llenos de huevitos Miren ahí están, si ahí se ven Hay huevitos en el plástico Estos los vamos a apartar, vamos a ver el otro Este no se ve que tenga Oh si tiene, pero muy poquitos, casi no se le ven Ahí se le ve uno Pero no se le ven tantos, ahí se le ve otro No tiene tantos No se, me da ganas de dejarlo aquí Y este Este parece que no tiene No, si tiene allí uno Pero no, no tiene tantos Yo creo que los voy a dejar allí Oh, de este lado si tiene Este lado si tiene bastantes Los voy a apartar Bueno, a ver Les voy a poner en una caja a ver que No son muchos, pero Vamos a ver cuántos salen Estaba revisando este jarrón Se ve que ya eclucionaron los alevines de goldfish Miren Y quiere decir que si ya eclucionaron estos Entonces Los otros goldfish también ya deberían de haber eclucionado Vamos a verlos Y aquí están los goldfish Están muy chiquitos A ver si puedo acercarme Miren allí en el En ese del pasto se ven Miren Ahí está otro Deber más A ver por acá Ahí hay más, miren Ahí está otro Uh, hay bastantes En el cristal casi no se pueden ver Aquí hay varios en el cristal Pero creo que no se cansan en enfocar Tal vez de noche nada más Miren, ahí anda uno ya Uy, no lo puedo enfocar Miren ahí Ahí, ahí Hay cuántos hay ahí Miren Hay un montón Estos alevines del goldfish Los voy a alimentar Con alimento seco A diferencia de los que están en la En la pecera De 80 litros Estos los pienso alimentar Nada más con tetracolor Apenas pueden comer Les voy a echar tetracolor molidito Yo creo que en un par de días más No sé Que se dan Unos cuatro días más Estaré echándoles lo que es El tetracolor molidito Si quieren seguir el avance De estos animalitos No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Darle like Compartir Y no olvidarse de regresar Hasta pronto